0-9-3-3-3-4-0-0 Juego este empate 1-1 Here's the pitch! Sanji! 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 Me voy a poner malo! Me voy a poner malo! Se acabó! Se acabó! Quítense del medio! Quítense del medio Porque ahí vienen Ahí vienen los tigres del liceo Nada personal Nada personal Pero en la capital Las águilas están pisadas Las águilas están pisadas En todo el país Manda el equipo azul Atención a los liceístas Gósenlo y grítenlo Desde la capital hasta el monumento El liceo es tu tormento Oyeron el ilugio Desde la capital hasta el monumento El liceo es tu tormento Vittoria Y no olvidemos Ad herbs Gracias.